Vamos a llevar a cabo las jornadas de integración de pasantías educativas del nivel secundario. Como ustedes saben, durante todo el año se vienen realizando las pasantías educativas del nivel secundario donde alumnos de ese nivel participan en diferentes actividades de los departamentos, ya sea en clases, actividades de investigación, pequeños proyectos de investigación adecuados al nivel secundario. Y en esta jornada lo que se va a hacer es una jornada de integración donde ellos van a presentar qué hicieron en estas pasantías. Es un momento de encuentro y socialización con los otros estudiantes que han participado en las pasantías, donde también hay un encuentro de docentes del nivel secundario y de profesores de la universidad que han participado en las pasantías. ¿Han participado chicos de la ciudad y de la región también? Sí, sí, tenemos mucha participación de la región. Escuelas de Winkernancó, Maquena, Jovita, Alejandro, bueno, no me quiero olvidar, Charras, bueno, de bastantes, de Bertarán, Gijena, de bastantes lugares de la región han estado participando y bueno, obviamente escuelas de la ciudad de Río Cuarto. Si bien en esta jornada, en este encuentro van a surgir algunas cuestiones, algunos aspectos, ustedes desde la facultad, ¿cómo evalúan estas instancias de pasantías? Bueno, para nosotros es muy importante, es una retroalimentación, tanto para los docentes de la universidad que se ponen en contacto con docentes y alumnos de la escuela secundaria, que conocen la realidad de la escuela secundaria y para los estudiantes de la escuela secundaria, conocer la universidad, conocer el ámbito donde van a venir a estudiar, poder sacarse dudas sobre las carreras que les interesa seguir, poder conocer el propio lugar donde van a estudiar, estar en contacto con docentes que desarrollan la profesión que les interesa.